En realidad hay gente que ha quedado un abismo entre el músico popular y el músico clásico. Pero el músico popular de mala manera, dicen que es un mequitrefe, que es un matatigre. El músico clásico para ellos es un maestro, es un profesor. Pero esa misma gente, cuando prende radio, oye una salsa, oye una rumba, bailan solo, o sea, eso es... ¿entiendes? Y yo allí, picando, repicando, tumbando, haciendo contracanto, llevando con el pie el compás, midiendo mentalmente el ritmo, vigilando esa clave interior que todavía suena, que suena a madera musical, aunque ya no está en la orquesta, contando el silencio, mi silencio mientras oigo el sonido de la orquesta, haciendo piruetas, clavados, giros, rizos con el tambor de la izquierda, luego con el de la derecha, con los dos, imitando un accidente, una picada, engañando al del cencerro, o al trompeta, o al bajo, atravesándome sin decir que es un contratiempo, haciendo como que me atravieso, regresando al tiempo, cuadrando, enderezando el aparato y por último, aterrizando, jugando con la música, tocando, sacando música de aquel cuero de chivo doble, clavado a un dado, a un cubo de madera, chivo inmortalizado, su berrido hecho música entre las piernas, como los testículos de la música, yendo con la orquesta, estando con ella, y sin embargo, tan fuera de la soledad, y de la compañía, y del mundo, en la música, volando. Estamos listos, vamos a seguir, ¿verdad? Un, dos, tres, tres, y del mundo, un, 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 un 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 y ¡Gracias! 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 A quienes dicen que la salsa solo sirve para bailar, nosotros en venganza respondemos que la música de Beethoven solo sirve para escucharse.